Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que está causando tendencia en redes sociales el video donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de nuestro querido México pues le da la bienvenida a Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México pues a Kamala Harris vicepresidenta de los Estados Unidos que viene o más bien este vino en su visita este 8 de junio del 2021 aquí a México a la capital del país para tratar asuntos de la migración que es lo que más le apura a los estadounidenses que ya los centroamericanos no se estén cruzando a su país porque se estaban soltando oleadas de tres mil cuatro mil cinco mil hasta diez mil personas en caravanas cosa que pues para eso vino para prácticamente para hacer un trato no de que Estados Unidos nos va a soltar una lana que son más o menos ciento treinta millones de dólares o más y nos va a soltar varias vacunas entre esas un millón de vacunas Johnson a Johnson que son solamente de una dosis y a cambio nosotros pues el presidente López Obrador se compromete a poner pues los los soldados los los agentes migratorios al sur de la frontera México Guatemala Belice y este ya saben para que estas personas los centroamericanos no estén cruzando masivamente a hacia Estados Unidos y bueno pero lo que causó conmoción chistes memes y burlas fue que en la puerta mariana la puerta más bonita y más imponente de Palacio Nacional pues ahí está el presidente como jefe de estado viene la vicepresidenta y lo que le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es mi presidenta cabala cabala como si fuera una cabala no como ya sabes este ritual que utilizan muchos deportistas o cualquier gente que tenga estas cabalas donde hace algún ritual para que le vaya bien cabala es cabala señor presidente y no es presidenta no es presidente es vicepresidente o vicepresidenta pero trascendió la verdad los internautas no lo dejaron pasar hay muchos chistes muchos memes muchos doblajes ya que están muy divertidos búsquenos ahí en internet no se los pongo aquí porque algunos tienen derechos de autor pero pues así está le dice presidente y después le dice cabala y bueno a continuación les pondré algunos bellitos a ver si no me me quitan por derechos de autor y así estuvo el chiste con este presidente se brincó los protocolos no traía cubrebocas le dijo presidente le dijo cabala bueno pues un un anécdota más a a la ya trayectoria de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador no no cualquiera puede hacer todo bien a veces como él mismo lo dicen se le van las cabras ya se está deschavetando y así está la nota cuídense los quiero mucho y bye bye